Hola Tecno Fanaticos, ¿cómo estás? Es José de TecnoFanatico.com Hoy vamos a hablar de algunas noticias de lo que ha acontecido en el mundo de la tecnología durante esta semana Vamos con el video Como siempre al inicio de mis videos de noticias hago un hincapié a algunos puntos Sobre todo este de acá que quiero conversar con ustedes Es sobre una fundación que está tratando de ayudar a nuestros hermanos venezolanos Que tal vez requieren de medicinas y no tienen los recursos para poder adquirirlos La idea de esta plataforma o digamos esta página que se encuentra en GoFundMe Es poder ayudar a aquellas personas que como les digo no tienen los recursos necesarios para poder adquirir medicinas La idea de esto es poder donar en caso de que ustedes no puedan hacerlo Al menos compartan porque por ahí van a haber algunas personas que si van a tener la capacidad de poderlo hacer La página web ya saben lo voy a dejar debajo este video en el área de descripción Para que con un solo clic puedan ir direccionados a la página que se encuentra en GoFundMe Para ayudar a nuestros hermanos venezolanos Vamos con la primera noticia y como ustedes saben Google ya anunció el nombre del nuevo sistema operativo Es Android M que viene a ser Android Marshmallow Fuera de ello también ya se han filtrado varias imágenes Este es ya parte de la noticia Se han filtrado varias imágenes de los nuevos dispositivos Nexus Hablo de los nuevos debido a que tanto LG como Huawei nos van a presentar sus alternativas El que más se ha podido filtrar es el de LG Que ya podemos ver prácticamente como luce el equipo Ya saben lamentablemente no voy a poder presentar las imágenes Pero debajo de este video en el área de descripción voy a dejar el link para que puedan ir a mi página web Y puedan ver la imagen de este nuevo Nexus al menos por la parte de atrás Algo que hemos podido notar es que se mantiene de plástico Acá LG no ha mejorado en términos de materiales utilizados No vamos a ver metal sino que plástico en la parte posterior Lo que va a haber nuevo es que va a contar con un sensor de huella dactilar Vamos a ver el sensor láser para un rápido autofocus Un flash o un doble flash en LD Y una cámara que se habla de hacer de 13 megapíxeles Algunas especificaciones que ya se han rumoreado por ahí Son las siguientes Es una pantalla de 5.2 pulgadas a Full HD El procesador Qualcomm Snapdragon 620 4GB de RAM Perdón 64GB de memoria interna La cámara posterior de 13 megapíxeles Cámara frontal de 4 megapíxeles El puerto USB tipo C para poder cargar este dispositivo Una batería de 3.180.000 amperios Y los valores que estarían fluctuando serían entre 300 a 400 dólares Vamos con la segunda noticia Y esta me ha agradado mucho Es con respecto al nuevo modelo de Blackberry Hablamos de el Beniz y posiblemente también el Blackberry Passport Estos dos nuevos terminales podrían llegar al mercado en el mes de noviembre Con el sistema operativo Android y a la vez incluyendo algunos software de Blackberry Sería la combinación perfecta Debido a que por ejemplo cuando yo he tenido los Blackberry Acá cuando he estado haciendo yo los respectivos revisados Me agrada como funciona todo el sistema de mensajería Está muy bien integrado Y si se presenta el Beniz o el Passport Con el sistema operativo Android Más también la plataforma o el manejo de mensajería De Blackberry sería un golazo Eso yo creo que va a suceder No va a remontar otra vez la compañía de Blackberry Pero de todas maneras va a ingresar un nuevo aire Fresco Con nuevas alternativas Que posiblemente muchos no se hubieran imaginado Que esto podría suceder Pero debido a la situación A veces hay que cambiar las cosas Se habla que este terminal Va a ser presentado en IFA 2015 Así que eso está ahorita por llegar Y que saldría al mercado en el mes de noviembre Y que las compañías que trabajarían este nuevo producto Aquí en los Estados Unidos serían las cuatro que hay Estamos hablando de Verizon, AT&T, T-Mobile y Spring Encontramos de que este equipo Viene con una pantalla curva Va a tener el teclado físico como también virtual O sea, vamos a contar con una pantalla táctil Hablamos de el Beniz Me agrada el diseño Tiene mucho parecido al Galaxy S6 Edge Solo que incorpora este teclado físico Que es un poco para aquellos que están acostumbrados Al teclado de Blackberry Pues acá no lo dejarían de tener Sino que simplemente hacen un swipe Y van a tener el teclado a la mano Me ha agradado la idea Esperemos de que esto se haga realidad Y que efectivamente se presente en el mes de noviembre Vamos con la tercera noticia Y es sobre el iPhone 6S Que como ustedes saben, el año pasado El canal Unbox Therapy nos presentó Un video en donde doblaba el iPhone 6 Plus De una manera muy fácil Y trajo mucha controversia Y al final ese mismo video Logró más de 70 millones, 80 millones de vistas Imagínense, yo tengo más o menos como 75 O casi 80 millones de vistas A la fecha de 4 años se lo logró En cuestión de meses Este video, como causó tanta controversia Él ha decidido hacer un nuevo video este 2015 Y gracias a que una empresa le facilitó El chasis del iPhone 6S Él ha podido realizar una prueba muy bien hecha En ese caso son varias pruebas Ha llevado ambos chasis Tanto del iPhone 6 como del iPhone 6S A un laboratorio en donde Han podido verificar los materiales En los cuales se han utilizado Para poder realizar estos nuevos cuerpos de aluminio Compara el del año pasado Que es una serie de aluminio Versus el de este 2015 Que es otra serie de aluminio Estamos hablando de la serie de aluminio 7000 Que contiene más zinc Y lo que hace esto es darle mucho más resistencia O digamos dureza A la vez va a ser más liviano Pero la única parte negativa De este nuevo componente En el nuevo chasis del iPhone 6S Es que va a ser mucho más fácil de corroer Que es lo que ha hecho Apple en ese aspecto Ha dado mayor recubrimiento Anodizado para que a la vez Dure más tiempo y no se corroa De una manera muy fácil Luego lo que ha hecho Luis creo que se llama El canal Unbox Therapy Ha tenido una máquina al costado En donde ha empezado a darle presión Fuerza de presión A ambos cuerpos de metal Para saber la resistencia O el cambio Que ha habido en este nuevo chasis Y se puede ver que en el modelo anterior En el iPhone 6 Se dobla a las 32 libras de fuerza Mientras que en el nuevo chasis del iPhone 6S Cuando llega a 80 Ahí ustedes ven que comienza a doblarse un poquito Pero no causa mucho daño Y cuando vamos ya a 83, 85 me parece Ya podemos ver de que comienza a doblarse O sea estamos hablando de que este nuevo chasis Va a ser más de dos veces fuerte En comparación al modelo anterior Vamos con la cuarta noticia Y es sobre Microsoft Que estaría realizando Según algunos rumores Un evento en el mes de octubre Donde se presentaría Una diversidad de productos Entre ellas tenemos dos Lumia El 950 y el 950 XL La Surface Pro O la Surface 4 Pro Y también se habla de Microsoft Band 2 O sea la banda de Microsoft Pero ya la segunda versión También el portal de Verge Ha comentado que Microsoft Nos tiene unas sorpresitas por ahí Y ellos ya están especulando Que podría presentarse un Xbox One Mini Y también la Surface Mini Aunque lo dudo con respecto a la Surface Mini Debido a que anteriormente Se habló de que Microsoft ya tenía la producción hecha Y que por algún problema decidieron Simplemente parar la venta de este producto Y lo han tenido o lo tendrán todavía en almacén Ahora, ¿Qué se espera del nuevo Lumia 950 XL? Se está hablando que va a venir Que tiene como nombre código Cityman La pantalla sería 5.7 pulgadas Quad HD Resolución 1440 x 2560 20 megapíxeles de cámara posterior 3GB de RAM Puerto USB tipo C Y Windows 10 En el caso del Lumia 950 Traería prácticamente las mismas especificaciones Solo con una pantalla más pequeña De 5.2 pulgadas La Surface Pro 4 También sea la que traería Similares especificaciones A la Surface Pro 3 Solo que en este caso Podría incluir una mejor pantalla Y el lector de huella dactilar Y como les comenté Hay esa especificación De que, perdón Esos rumores De que podría llegar Un nuevo Xbox One Mini Como también una Surface Mini Pero, repito Estos son rumores Y son especulaciones Todo lo vamos a saber Ya en el mes de octubre En la presentación de Microsoft Vamos con la quinta Y última noticia Y esta acaba de salir Fresquecita Estamos hablando Que se ha revelado El nuevo Huawei Honor 7i Lo interesante de este producto Es que la cámara Puede girar 180 grados Y va a poderse utilizar También como cámara frontal Algunas especificaciones Nos han dado Los megapíxeles De esta cámara Sabemos que es un sensor De Sony Que tiene una apertura F2.0 Y luego tenemos Que va a contar Con una pantalla De 5.2 pulgadas A Full HD 1080p Un procesor Qualcomm Snapdragon 616 Una batería De 3100 mAh Vamos a contar Con memoria RAM Ya sea de 2GB Y de 3GB El de 2GB Va a venir con 16GB Y la de 3GB De RAM Va a venir con 32GB De memoria interna Lo interesante de esto Es el precio Estamos hablando De 250 dólares Va a salir A mercado de China Todavía no se ha hablado Si es que va a llegar A los Estados Unidos Esperemos que sí Para poder hacerles El respectivo Desempaquetado Y revisado Eso sería todo Por el día de hoy Ya saben En caso de que puedan Ayudar A este proyecto Para ayudar A nuestros hermanos Venezolanos Que requieran O necesiten De ayuda Ya saben Debajo de este video En la descripción Vamos a dejar El link No necesariamente Tienen que donar Sería ideal Si lo pueden hacer Pero por último Compartan esto Para que se pueda Difundir de una manera Mucho más global Y eso sería Todo por el día de hoy Ojalá que les haya gustado Este videíto No se olviden De hacer click En el leíto para arriba En caso les haya gustado No se olviden De suscribirse a nuestro canal Seguimos en nuestras redes sociales Tanto Facebook Twitter Instagram Y Google Plus Mi nombre es José De Tecnofanatico.com Y nos vemos En un próximo video Que tenga un excelente fin de semana Chao Gracias